Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, de nuestro portal de noticias, bienvenidos al informativo más confiable, este informativo que no se compra ni se vende, este informativo que la gente lo ha tomado como el periodismo más serio del norte de Córdoba. Bienvenidos a nuestro canalcito, Canal 7, Norte B, a Radio Mediterránea 96.7 y a nuestro portal de noticiasredmediterránea.net. Primero, se están entregando estos planes de vida digna, algunos están recibiendo ya la segunda cuota. Hay gente que ha solicitado y que, después de haberse les entregado el respectivo cheque, la gente que trabaja en la municipalidad, en la Secretaría de Desarrollo Social, visitó dichos lugares y no encontró absolutamente nada. El dinero que se les fue otorgado para poder construir un baño, hacer una mejora en alguna pieza, no se había realizado por los cuales algunos han sido dados de baja. Hoy el centro cultural está lleno, lleno de gente que va a recibir algún retraso seguramente por el tema de la lluvia de la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y, con buen criterio, la secretaria de la municipalidad empezó a hacer la entrega de los respectivos sobres que contienen los respectivos cheques para hacer ese tipo de mejoras. Es bueno que el Estado esté presente ayudando a esta gente para poder elevar un poquito más la calidad de vida. Fundamentalmente pensamos en las generaciones que vienen, en los chicos. Algunos tienen un excusado, una letrina en el fondo de su casa. Y es bueno ayudar porque es un dinero que eleva la calidad, educa a la gente y nadie debería protestar por eso. Me parece un buen plan implementado por el gobierno de la provincia que ayuda a la gente. Vi el centro cultural repleto de gente. Y ahí esto tiene que ver, fíjese, con el trabajo que se está realizando en el plano de tipo político. Tania Kisakevich se puso la campaña en el hombro y quiere revertir este tipo de resultado. El resultado, el resultado, que en nuestra lectura, en nuestra lectura seria, no haciendo esa lectura chica, que puede servir para otro tipo de propósitos, la gente de Cambiemos ganó. Ese resultado, Tania Kisakevich quiere revertir y reitero, se ha puesto las botas, se ha puesto el overol, el antiparras y está recorriendo la ciudad barrio por barrio. Y algunos dirigentes también ayudan en ese tipo de propósito. Quiere llevar el 23 de octubre, después de las elecciones, quiere llevar a Córdoba su respectivo papel donde diga Unión por Córdoba ganó. Se está trabajando mucho y eso es importante porque a través de este tipo de planes, a través de la presencia de algunos dirigentes políticos, esto ayuda muchísimo. No todos los dirigentes, pero muchos están colaborando porque saben que ese resultado es bastante importante a la hora de poder ir juntando papelitos en las elecciones del 2019. A propósito de esto, también ayer estuvo Diego Mestre, que es hijo de Ramón Mestre, Bautista Mestre, y él, bueno, es diputado, quiere revalidar sus títulos y estuvo en nuestra ciudad, hablaba de varios temas, habló de esta cuestión del resultado de la elección. Ellos están seguros que van a ganar, están seguros que van a ganar, pero a seguro se lo llevaron preso. Y nosotros con él hablamos de esta discriminación del tema del federalismo. Fíjese en el departamento Ischilín, un jefe comunal y un intendente recibieron la ayuda del gobierno nacional. El resto, no. Y puntualmente Quilino, porque Quilino se pintó de amarillo, y también los pozos que tiene un intendente radical, pintado de amarillo, ha recibido plata. De Anfunes, Villa Gutiérrez, Chuña, no existen en el proyecto. Y nosotros le hemos reclamado, ya que reclamas federalismo para Córdoba, ¿por qué no aplicas ese mismo federalismo a nivel nacional para poder, de alguna manera, llegar con tu ayuda a estos lugares que tanta necesidad hacen? Porque la pobreza se nota. El único brote verde que hemos visto desde la asunción del presidente, en el norte de Córdoba, no puedo hablar del sur porque es otra cosa, el único brote verde que hemos visto es justamente la pobreza. Falta de trabajo, salarios caídos, poder adquisitivo, eso es lo que hemos visto en el norte. Con cualquier diputado, con cualquier ministro, discuto este tema. Vivo acá, sé lo que pasa con la gente, sé qué es lo que compra la gente, sé qué carne compra, incluso los mismos carniceros se quejan. Ante la gente compraba costeleta, todavía no compra costeleta. Entonces, ese es el brote verde. Y, bueno, esta elección es importante porque la composición de la Cámara, el Congreso, ya sea de diputados o de senadores, va a tener que fijar un rumbo en el país. Ellos quieren tener mayoría para poder sancionar leyes, y algunas leyes son preocupantes, como el tema de la precariedad, el tema laboral, que pueden modificar y, bueno, perder derechos los trabajadores. Y el tema de la edad jubilatoria, les gusta, no les gusta, es una cuestión que también se tendrá que analizar. Hay gente que le gustará trabajar hasta los 100 años, porque dijo un secretario que dentro de poco la gente va a vivir 200 años. Pero, bueno, hay cada ocurrencia, veremos qué pasa en eso. Usted sabe que el día de ayer, aprovechando la visita de Diego Mestre, algunos dirigentes políticos han planteado una cuestión que tiene que ver con el PAMI. Me voy a detener en el tema PAMI. No entienden, y pidieron explicaciones de por qué gente que pertenecía al kirchnerismo todavía está en el PAMI, porque son puestos políticos, le aclaro. O sea, el tema de las cabezas en cada seccional del PAMI es una decisión de tipo política, el resto no. Y en el PAMI hay vientos de cambiemos, no de cambio, de cambiemos. Todo parece indicar que lo van a sacar a Guillermo Velázquez, y ahí vamos a ver qué disputa hay. Si el radicalismo impone nombres o el frente cívico, porque Milar y Gustavo Ruiz ya tienen comprado el trajecito para poder justamente ocupar ese cargo. Que ese cargo, en términos económicos, es bastante rentable, es mucha platita la que ganan. Entonces, Guillermo Velázquez, según la mirada de la gente de estos dirigentes, este candidato, ya tiene el boleto picado, tiene fecha de vencimiento. Vamos a ver cuándo ocurre este cambio. Y hablando del PAMI, creo que es importante que también, con nuestra crítica, contribuyamos a mejorar esa institución. Nosotros preguntamos, a ver, hay muchos, le digo muchos reclamos, muchísimos reclamos. Y empezamos por lo más fácil. ¿Quién es el médico que, de alguna manera, cotiza mejor acá, en opinión favorable en el PAMI? ¿Sabe quién es? Es realmente un médico que se pone en el lugar de los jubilados. Es un hombre que tiene buen trato, porque de eso se trata. Tratar bien a la gente, tratar bien al jubilado. El jubilado, antes de ser jubilado, trabajó toda su vida. Entonces, me parece que maltratarlos, maltratarlos primero con la cuestión de los turnos. Maltratándolos con que a veces no quieren darles una derivación. Y cuando les dan una derivación, tienen que ir a ver un especialista. Yo le cuento el caso. Por ejemplo, hay gente que está esperando que llegue el día 30 de octubre, para que recién, recién, les den turno, si es que alcanza en el mes de octubre. Ahora, si un jubilado necesita ver un especialista, depende de ese turno, de esa fecha, para que pueda ser atendido. Es una cuestión de maltrato. Ahora, si usted paga en las clínicas, constante y sonante, el turno lo tiene hoy mismo o el día de mañana. Eso no es un maltrato, una situación de maltrato. Y a veces, cuando hay cuestiones de emergencia, y nadie se hace cargo. Hay médicos, realmente, que le ponen el hombro al PAMI. Hay gente, hay médicos respetables, médicos que se preocupan por nuestros abuelos. Y hay médicos que no les importa, son un número más, son parte de la estadística. Entonces, me parece bueno, ¿no?, que en esta mirada, en estas miradas de Cambiemos o el del cambio, se trate también de ver este tipo de cuestiones, ¿no? De quién, preocupación, de qué médicos atienden bien a los jubilados. Razón para maltratarlos no hay. Es más, a los jubilados se les hace un mundo conseguir un turno, y esto no debe ser. No debe ser. Por eso, es bueno que exista consideración en el PAMI. ¿Saben qué médicos atienden bien? ¿Y saben qué médicos les hacen, realmente, la vida imposible a los jubilados? Qué pena esto, ¿no? Qué pena. Por eso digo, va a haber, parece, vientos de cambio allí en el PAMI. Sí, Guillermo Velázquez tiene el boleto picado, y él quizá también lo sabe. Y van a, seguramente, después de la elección, tratar de forzar para esos puestos tan ambicionados, tan ambicionados, puedan, bueno, darle a Ruiz o puedan darle a Lucas Vidal. El otro tema tiene que ver con este viaje del intendente municipal. El intendente, y en esto afirmo lo que he visto, lo que nuestras cámaras han captado, el intendente hace gestión, hace gestión. Manda las carpetas, y me parece buscar el justificativo que el expediente ha debido ser mal presentado. Cuando está el expediente ahí mismo, en mesa de entrada, se dice, le falta un papelito, le falta. O agarrar el teléfono y decir, escúchame, mira, me falta un papelito. Pero a los que son de otro signo político los discriminan. Hay una discriminación política. Esto lo dijo el intendente, lo dicen los jefes comunales. Y a nuestro medio, el intendente nos ha mostrado, mire, Lucero, acá está lo que hemos gestionado nosotros. Acá está. Engresó por mesa de entrada. Por eso hablo del tema de la discriminación. Ha ido a Buenos Aires por el tema del festival, que parece ser que le van a dar algún tipo de ayuda monetaria. Antes recibía, en la época del kirchnerismo, recibían platita. Para nuestro evento de tipo cultural. Ha ido a pedir también dinero para el tema de Martín, de la casa de Martín Santiago, y está haciendo trámites. Y el tema ese del plan de viviendas también tiene su carpeta presentada. Y no le dan porque, claro, es de distinto signo político. Yo recuerdo todavía las expresiones de Marcos Peña, que es el mano derecha del presidente Macri. Dijo, así textual, que en la puta vida iban a recibir una ayuda del Tercero Nacional a aquellos intendentes que no se alineen con el PRO. Y esto pasó. Bueno, vamos a la presentación de las noticias. Gracias. 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 Gracias.